¡Hagas la europea! A mí sí me daría un poco de miedo que nos agarre a Zappes, como a la grafóloga que se la, casi se la agarra a catorrazos. ¿No vieron eso? Pero a mí... ¿Pero por qué nos agarraría a catorrazos? Pues no sé. ¿Te imaginas ir por la vida diciendo, güey, Nurka, me agarro a catorrazos? Ay, a mí me encantan las frases de Nurka. A mí también. Yo insisto, un libro de frases de Nurka Marcos, filósofa cubano. Oigan, perdón, pero si Paco Stanley tenía su CD y su cassette de poesía leída por él, que no tengamos algún contenido de calidad de hecho por él. Pero más perdóname, pero sus frases sí son de... Épicas. Mucha verdad. Deja tú muy épicas. No se dice, se hace. Me parece los mejores consejos que te pueden dar en la vida. O sea, mamá niu, tu boca está llena de razón. Oigan, pero ahora sí nos estamos haciendo europeas porque, ¿se acuerdan que les contamos la semana pasada que el Rijksmuseum de Amsterdam, de Países Bajos, estaba preparando la mayor retrospectiva que ha habido de Johannes Vermeer en la historia, con 28 de las 40 obras que se le conocen? Y hablamos de una de las más famosas, que es la chica del arete de perla. Y pues a propósito de esta exposición, aquí el señor productor les tiene noticias fuertes. Está fuerte la situación. Sí, está fuerte. Exactamente. Pues resulta que el curador de la exposición y otro investigador que también es curador, están diciendo que en realidad la chica del arete de perla no es la chica del arete de perla. ¿Qué? Que en realidad ese arete debió haber sido de vidrio. ¿Qué? De vidrio soplado. ¿Sí? Sí, porque, a ver, en esa época sí había aretes y collares de perla, pero eran muy caros. Y Vermeer no tenía dinero. ¿Vermir? Vermeer. Pues eran de bucear. No tenía dinero para comprar y adquirir. Tenía 11 hijos, recuerda. Ajá. Ese dato importante. Tampoco había condones, claramente. Este. Bueno, los romanos estaban tripas de chivo, como condón. Ah, bueno. Sí, ahí. Bueno, pero. ¿Evidencia arqueológica? Sí. ¿Evidencia arqueológica? Pero pues ahí era entre. No guardaba. Bueno. Pero de todas formas ahí no cuajaba. ¿Cómo? Porque pues ahí pudo saer o sí. Bueno, equis. Ya nos despejamos del tema. El chiste es que lo que están diciendo es que probablemente el arete era de vidrio soplado de Venecia por el costo de las perlas. Que sí, en esa época sí se utilizaban esas perlas, pero a Vermeer no les alcanzaba. Y dicen, además, que en realidad el cuadro se conocía como la chica del turbante. Hasta los años 90 se le empezó a conocer como la chica del bikini azul. Ok. No, la chica del arete de perla. Es que hay un video que alguien, no me acuerdo de que hay un video de televisa o así que dice que el masturbante, ¿no? No, no sé, no. No sé qué andas viendo en la deep web. Sigan, 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 sigan. Entonces, este, que en los años 90 se le empezó a conocer como la chica del arete de perla. Habría que cruzar, pero no, creo que Scarlett Johansson todavía era muy joven porque ella hizo la película, ¿no? Sí, pero la película es de los dos miles. Temprano. Ya ha entrado los dos miles. Galdía Montijo, poniéndose uno, dice, sí, así parece masturbante. Ah, mira. Sí, ahí viene. Por eso televisa. La chica del arete de perla. Película. Tiene que ser después del 2010, según yo. Ah, no, mira, 2004. 2004. Ah, bueno. Ahí dice 2004. Ay, ¿y sale Kellyanne Murphy? No me acordaba que salía Kellyanne. Mira, pues entonces resulta que se están dando cuenta que es la chica del arete de perla y que la persona que está ahí retratada, en realidad, tiene poca importancia para Belmyr porque es una modelo X, o sea, no pensaba, no estaba pensado, es lo que dicen ellas, ¿eh? Ajá, pero ¿no se supone que sí era una de sus sirvientas? Pues no sé, o sea, que en realidad no, no tiene, no se sabe. Órale. Entonces es que son misterios sin resolver y que quién sabe si algún día los resolvamos. Igual alguien le regaló algún arete de perlas y se lo prestó en ese momento, no se sabe. Bueno, lo que sí dicen es que es por el tamaño, ¿no? O sea, no solo que las perlas sean caras, pero una perla de ese tamaño sería muy cara. O sea, si ahorita es bien caro. Y además las tienen que traer del sudeste asiático. Sí, no, y era, o sea, de meterse a bucear, arriesgar la vida, no había como cultivo de perlas como lo hay ahora. Ajá. Que ahora puede ser más fácil tener, acceder a una perla porque justo los cultivos de estos productos, pues es, este, ya es una producción... Importante. Importante. Oye, este, está inspirada en una novela, fíjate la película, no sabe eso. La novela salió en 1995. Oh, mira. Entonces, esa es una noticia europea. Muy europea. Así es. Muy europea, pero pues interesante, ¿no? Siempre se aprenden cosas nuevas de obras de arte que, como esta es de las más conocidas a nivel mundial y todavía hay cosas que decir. Eso me gusta. Sí, 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 sí. Y también por ahí tenían otra, otra pieza que, que, o de otro, este, artista que también tenía mucho que decirse todavía. ¿No? Donatello. ¿De quién? Ah. Sí, fíjense que. Esa tú la traes. Yo traía esa. Oye, sí que tú las traes. Yo las traigo. Pues Donatello, no, no la tortuga ninja. ¿Ya? Ah. ¿No va a estar Splinter? No. ¿No hay Splinter entonces? Leonardo. Este. Rafael. No. Sus chacos. Donatello, este artista que va a ser el parteaguas entre la Edad Media y el Renacimiento, pues resulta ser que se ha confirmado su homosexualidad. ¿Qué? 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 Así es, hay una nueva exposición en el Museo Victoria and Albert, en Londres. Por si ocupan. Que, bueno, se va a dedicar a este personaje. Y, pues ya ven esta figura del David, que es muy famosa de él. Busquen David Donatello, seguramente lo han visto. Pues sí tiene una pose sugerente. Sí. Sugerente. Sí. ¿No? Ajá. Este, ¿qué haces? Se va a tomar captura para ponerla, ¿no? A ver si se la puedo mandar. Ajá. ¿Se la puedes mandar a dónde? A la computadora. Tú sigue hablando. Pero es que mejor, más completa, ¿no? Bueno. Es que... Pero bueno, el punto es que era gay homosexual. Así es. Gay homosexual. Ahora, la muestra como tal no es, digamos, no aborda este tema de manera explícita. Esto hay que decirlo. Pues como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Pues básicamente, pero, pues escribe Jonathan Jones, que es uno de los críticos de arte. Por ahí no, mándamelo por ahí. Ah, ok. Es uno de los críticos de arte de The Guardian. Él escribe algo muy interesante sobre, pues, como esta exposición no es, digamos, cualquier retrospectiva, porque realmente lo que se ve en sus obras es esto, que era un hombre homosexual. Y que, por lo tanto, eso le da una vigencia muy particular a que se haga una retrospectiva después de muchos años que nos había hecho en el Reino Unido, ¿no? Y fíjense que el chisme está bien bueno, por eso también se los quería contar, porque es de estas historias interesantes. Él era un artista que recibía un mecenazgo muy importante de la familia Medici, ¿no? Que, pues, los Medici eran, pues, los grandes mecenas, este, del arte en el siglo XVI en Italia, particularmente en Florencia. Ocupamos un Medici. Ocupamos un Medici en nuestras vidas, efectivamente. O tres. Exacto. Sí, sí, exacto. O uno, uno por cabeza. Cosimo de Medici era, pues, en ese momento el patrono y él, aparentemente, sabía perfectamente de la homosexualidad de Donatello. Incluso llegó a protegerlo porque existen cartas donde Donatello le escribe sobre cómo su amante y aprendiz... Amante bandido. Pues, ni tan bandido, porque sí era bastante sabido, aparentemente. No, pero, 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 ¿bandido de que él era un bandido? Ah, bueno, probablemente. ¿Quién sabe? Este, este, pues, novio, podríamos decir, se va a Ferrara, a la ciudad de Ferrara, y entonces Donatello le escribe a Cosimo, furioso, celoso y enojado, un amor claramente tóxico, ¿verdad? Claramente. Diciéndole a Cosimo que, por favor, interceda por él con el gobernador, o como se llamara de Ferrara. El presidente municipal. Aquí viene lo más tóxico. Porque iba a ir a matarlo. Ándale. Porque era de la U. Porque si no está conmigo, no va a estar con nadie. Exacto, así tal cual mi Donatello, ¿eh? Y entonces, se va a la ciudad de Ferrara, Cosimo le ayuda, Cosimo le dice, está bien, voy a mandar la carta, escribe la carta, se la manda al gobernador o presidente municipal de Ferrara, y le manda otra carta también. O sea. ¿Y la carta decía? Pues, la que Donatello le pide que redacte, y luego le manda otra diciendo, porfa, dale chance a mi amigo, es artista, es muy pasional, es muy emocional, tú nada más vete, vete livianito con él. Resulta que cuando Donatello llega a Ferrara, amenaza al novio, el novio se bota de la risa y se burla de él, y entonces Donatello también termina botándose de la risa y hacen las paces. Que las paces podrían ser sexo loco y desenfrenado. Abierta interpretación. Abierta interpretación. Pero entonces, estas cartas existen, y también hay testimonios escritos de la época que durante mucho tiempo se pusieron en duda de un personaje policiano que escribe sobre la homosexualidad de Donatello en la época, él aparentemente sabía de esto por su ángelo policiano, por su vínculo con otro Medici, Lorenzo de Medici. Y entonces, durante mucho tiempo se pensaba que los textos que había escrito Ángelo Poliziani sobre esto eran una difamación, ¿no? Estaban hechos simplemente para hacerlo quedar mal. Pero a la luz de estos otros documentos, más bien lo que parece ser es que, pues, policiano simplemente registra lo que había escuchado de Lorenzo de Medici por lo que se decía en la familia. Pues, está muy interesante, ¿no? Habrá que revisar de nuevo estos textos ya con otra mirada, ¿no? Como ya no de, ah, difamación, sino como de una posibilidad. Claro, y bueno, es que la verdad, sí, viendo esta obra, obviamente no está bien pensar en estos temas estereotipados, pero es algo que incluso nuestro querísimo Ick Torres ha hablado en relación a la obra de Abraham Ángel y los contemporáneos, Mano Rodríguez Lozano también, de estas poses como una manera de como reafirmar esa identidad, ¿no? Sí, que yo creo que se podría llamar esa cuidaduría, lo que se ve no se juzga, citando a Juan Gabriel, ¿no? Totalmente. O sea, es que sí, 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 lo ves y sí, 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 sí te queda claro, pues. Pues sí, 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 no, pues sí, claro, claro que era, claro que era de la cofradía. No, igual hasta puede ser que haya sido, fue la expresión no binario, no una persona no binaria, ¿no? Sí, fíjate que sí es como muy andrógino, sí es muy andrógino. Y bueno, esta obra es muy importante porque es la primera obra que retoma, bueno, hasta donde se tiene registro, ¿no? La primera obra que retoma un tema clásico grecorromano después de la Edad Media. Nada más y nada menos. Por eso es como este, digamos, precursor al Renacimiento, o este artista que está como en esa bisagra entre la Edad Media y el Renacimiento. Muy interesante, muy interesante. Así es. Oye, padrísima nota. Muy buena nota. Chisnezazo. Y tú también nos querías hablar, señor productor, de Space Invader, ¿o no? No, 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 para la próxima. Ah, bueno, dejamos esa nota para la próxima. Entonces, me parece bien. Entonces, pues yo creo que ya con eso nos despedimos. No sé si hay ahí, este, algunas, algunos comentarios aquí en los chats. Por ahí anda Adrián Zavala. Adrián Zavala dice, no, pues sí se nota en los muertitos. Le mandamos, le mandamos abrazos. Le mandamos muchos abrazos y besos a Adrián en este día. Omar Cruz dice que cuando se presionan los dientes, es lo que estábamos tratando de averiguar, ¿verdad? El querido Omar Cruz, que le mando un abrazote. ¿A quién? Omar Cruz. Ah, órale. Que es del Chopo. Ah, mira. Ah, mira, mira, no lo sabíamos. ¿Del Tianguis? No. ¿De qué son supuestos? No, 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 relaciones públicas del Chopo, del museo universitario del Chopo. Ah, perdóname, no te burles del Tianguis porque yo... No estoy burlando del Chopo. Aquí dice Ritmino Ritmica, había afros en la Nueva España. Claro que sí. De hecho, con los conquistadores llegaron muchas personas de origen africano, entre ellos Juan Garrido, un personaje muy interesante. Muy interesante. Del que, por cierto, les vamos a contar en la nueva temporada de Esto es otra historia en Audible prontamente. En la tercera temporada. Pero, ¿por qué dije? La tercera. Nada más para aclarar, ¿por qué le dije a Adrián lo de gruñeme? Sí, porque hoy le dijeron, como se cortó el pelo, que se parece al personaje de una película de Shrek que le dice a Shrek, gruñeme. ¿Y si se parece con este nuevo corte? No sé qué personaje es ese. Yo tampoco lo conocí. Bueno, pero sí, sí había afrodescendientes y personas, bueno, de África, como Juan Garrido, que habían sido esclavizadas, muchos de ellos ya esclavos libres, y llegaron, pues, en los primeros barcos. ¿Quién más anda aquí haciendo comentarios? Déjenme ver. Ah, no, ni idea. Ya sé quién es. Gruñeme. Gruñeme. Órale. Oigan, Lilo Solares acaba de ser miembro. Muchas gracias, Lilo. Te mandamos un abrazo. Ay, ¿no salió? ¿O sí salió? Eh, creo que sí salió, y dice Adelma Pastrana que a partir de ahora la chica del arete de vidrio soplado no suena tan bonito como la chica del arete de perla, ¿eh? Sí tengo que decirles que no, no, no. La chica del oído soplado. Si lo vemos desde una perspectiva de marketing, ¿no? No. 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 Pues está padre la nota, ¿no? Sí está padre la nota. Sí, está buenísima. O sea, las dos notas de hoy europeas, ¿no? Son muy buenas. Muy buenas notas. Aquí dice Carolina que según la historia sí era su empleada doméstica. Yo también tenía la idea de que usaba mucho a las empleadas domésticas como modelos. Ajá, o sea, puede ser que sí, que sí haya sido la modelo, pero lo que dicen los curadores es que en realidad, o sea, puede ser que haya sido la empleada doméstica. Ajá, pero no era nadie de gran trascendencia. Ajá, pero igual y le cambió los rasgos. O sea, no se sabe en realidad si es ella la empleada doméstica. Ajá, ya, ya, ya. O sea, el personaje es lo de menos. Sí. El turbante es lo de más. Carol Rosa nos dice que la novela es de Tracy Chevalier. ¡Oh, la, la! Aquí el que habla francés es el compañero. Sí, ¿eh? A esta hora ya no. Oigan, aquí nos dice Edgar Orozco de lo de Donatello, que qué buen chisme, por esos temas está uno aquí. Me da mucho gusto que disfruten de estos chismes. También Daniel Garibay dice que qué buen chisme. Maru Hermúdez dice, aquí está mejor que en el canal de las estrellas. ¡Ah, eso! Y aquí no somos gordofóbicos, como en mí. Pero ojalá tuviéramos esos presupuestos, manito. No, pues sí. Miren, cuando era niña me gustaba, dice Carol Rosas, cuando era niña me gustaba ver los libros de arte de mi tía y recuerdo perfecto que el cuadro sí aparecía como muchacha conturbante. Cuando salió el libro me sorprendió que fuera el mismo cuadro. Es que en los noventa le cambiaron el nombre. Ajá, ajá. Igual nada más para vender, a lo mejor. Yo creo que sí, porque sí suena más poético la chica de arte de perla, ¿no? A la chica del turbante. O igual y la chica del turbante, igual y también. De pronto flash. La chica del turbante azul. Ajá, sí funciona. Sí. Luis Miguel, échatela ahora que vas a regresar. Oye, nota de Luis Miguel que va a regresar a su gira 20-23. Espérame. Pero igual el turbante suena como de Medio Oriente. Justo lo que iba a decir, no será porque en los años noventa empieza todo el tema de Irak. Sí. Sí. Puede ser. O sea, Bush papá empieza la guerra del Golfo. La guerra del Golfo. Pues ahí está Rambo. Ajá. Y entonces ya era como, empieza como una islamofobia. Históricamente incorrecto, exacto. Ajá. Yo pensé lo mismo, fíjate. Exacto. Yo no. Yo estaba pensando en Luis Miguel. De pronto flash. En la nueva gira de Luis Miguel. Es que historiadores. Es que historiadores, sí, exacto. Es que historiadores. A ver, dice aquí, gracias por el quemón, Adrián Zavala. Perdón. Ay, perdón. Pero el punto es que aquí eres también una estrella de este programa, Adrián. Sí, eres. La verdad, sí, es una parte fundamental de esta bonita comunidad. Oigan, pues con eso ya nos despedimos. Con esos chismes candentes de otros tiempos. Pues espero que hayan disfrutado de esta emisión de La Chisma. Nos vamos a ver ahora hasta el martes. Porque de aquí al domingo va a estar pesadita la chamba. Pero nos dará mucho gusto que nos acompañen el martes de recomendaciones. Para ver de qué les contamos. Efectivamente. Qué padre. Qué padre. Se va a poner la próxima semana buena. Se va a poner muy buena. Efectivamente. Van a llegar las recomendaciones. Y nada más un atento recordatorio. Se los voy a volver a recordar la próxima semana. Pero sábado 25 de febrero a las 4 de la tarde. Los espero en la filminería para presentar el facsímil del Códice Cruz Badiano. Y el viernes 3 de marzo a las 3 de la tarde. Los espero también en la filminería para la presentación del libro La Mesa de Todos. Una historia de la comida callejera en la Ciudad de México. De la pluma de mi queridísimo Alberto Peralta de Legarreta. Yo quiero los dos libros. Sí, ahorrale. Mira aquí Miguel Ángel Velázquez. Mejor conocido como el chicharito de la mañanera. Como cuando cambiaron el nombre de las papas francesas a papas libertad en 2001. Pero las papas francesas ni son francesas ni son libertad. Son belgas. En realidad son papas belgas. O sea que son bien rifadas. Pero bueno. No me acordaba lo de las papas. Sí, yo también. Yo sí me acuerdo. Sí, sí. No funciona. Pero bueno. Muchas gracias por vernos. Los gringos pues escuchan que los belgas hablan francés. Y dicen son franceses. Es que los gringos, los gringos son papas belgas. Gringos siendo gringos. También belgas estas papas. Y no se olviden que pueden adquirir el curso de muralismo en línea on demand. Mejor conocido como está grabado. Y se les manda el link con la playlist. Está en descuento en 500 pesos. Por si ocupan. Es un buen regalo. Ya debemos de poner nuestro Paypal. Hay un Paypal. Pero nadie. Ah, bueno sí. Hoy hubo donaciones en el Paypal. Fíjate. Paypal te quitó mucha comisión, ¿no? Diez pesos. ¿Ah, sí? O sea, hubo dos donativos de cien pesos en la página. Y eran noventa pesos. Pero después me escribieron por mensaje directo. Ay, yo aquí contando los chismes, ¿verdad? Y ya nos íbamos. Ya nos íbamos. En Estina Castilleja me escribió por mensaje directo. Porque quería poner otra cantidad. Y es que estaba ahí, estaba hecho para que fueran cien pesos nada más. Entonces, ahora ya se modificó. Y en Paypal ya pueden donar lo que quieran. Ah, muy bien. Muy bien. Pero bueno, ya. Pues, buenas noches. Gracias por su apoyo. Bye, piénse. Gracias por vernos. Bye. Se portan bien. Descanse. Y a todas. Bye. Adiós.